Hola, soy Val, Tauro, mido 1 metro con 67 centímetros, soy originaria de un lugar que al parecer ya no existe, pues el Distrito Federal ahora es Ciudad de México. Soy licenciada en diseño digital interactivo, amo el oro a la tierra mojada, tengo una ligera obsesión con los libros y creo firmemente que cada uno de nosotros crea su propio futuro en cuanto empiece a hablar sobre él. La gente cree que soy la persona más rara del mundo, hasta que me conocen en persona, entonces se dan cuenta de que soy más rara aún de lo que pensaban. Tengo esa ligera sospecha de que si te rodeas de gente buena, nada malo puede pasar en tu vida, es por eso que en mi vida hay gente que sabe que es brillante y poderosa. Si me tuviera que describir en tres palabras sería determinación, sonrisas y caos. Yo quiero inspirar a la gente, quiero que algún día alguien me vea y diga, por ti es que no me rendí. A pesar de que mi canal fue creado el 11 de diciembre del año 2008, mi primer video lo subí un 19 de junio del año 2011, y cada día me enamoro más de lo que hago aquí. ¡Suscríbete al canal!